Bien, Joana Díaz Mancilla, Directora de Cultura y Marcela Riganti. Estamos con ustedes justamente porque este fin de semana se concreta la Feria Regional del Libro Nuestra Ciudad. La verdad que sí, ultimando detalles para esta gran Feria del Libro que se viene este sábado y domingo en nuestra ciudad, en la Escuela San Pablo. Así que en esta ocasión invitando a toda la comunidad a participar de esta feria que ya lleva 31 ediciones y para nosotros es un orgullo la trayectoria, la vigencia que tiene. Tenemos muchas actividades para lo que va a ser el sábado y también para el domingo. El sábado un poco más pensado para los adultos con presentaciones de libros, de escritores locales, la entrega de las antologías de poetas y narradores, de lo cual ya va a hacer mención Marcela, que estuvo coordinando esta feria a lo largo de todos estos meses, y la presentación y la visita de TUTE tan esperada en nuestra ciudad, este escritor y dibujante argentino que nos va a estar visitando en nuestra ciudad. Y bueno, hemos recibido muchísimos mensajes consultando sobre esta actividad en particular. La entrada es libre y gratuita, no hay que sacar entradas, simplemente se tienen que acercar a la Escuela San Pablo. A partir de las 20 horas se va a estar presentando en el escenario de la sala central. Y el gran cierre con Spray, música en vivo para celebrar con este gran tributo a Soda Estéreo, esta reconocida banda aquí de Villa Constitución, que va a dar cierre a lo que va a ser la jornada del sábado. El domingo tenemos pensada una jornada para los más pequeños. Vamos a iniciar las actividades con muchos talleres y también con la entrega de lo que van a ser las premiaciones de barquitos de papel y travesías de color y papel, para luego dar inicio a todas las actividades que tienen que ver con los titirifeos, que son súper recomendables. Los estamos esperando porque sabemos que anduvieron el año pasado visitando algunas escuelas y este año queríamos que todos los disfruten. Así que súper recomendable los titirifeos para toda la familia, no solo para los peques. Y después de Cedo de Papel, también otra obra pensada para los chicos, pero para disfrutar en familia. Durante toda la tarde va a haber distintos talleres artísticos, creativos, muestras. Bueno, van a participar las librerías de nuestra ciudad y de la región. Así que estamos muy conmovidos también porque creemos que esta feria no solamente la hemos creado de la Dirección de Cultura, sino también la hemos creado conjuntamente con todas las propuestas que han llegado aquí a la Casa de la Cultura, que ha recibido Marcela. Así que para nosotros es un gran orgullo decir que esta feria la estamos organizando conjuntamente con la comunidad. Bien, como mencionabas, mucho trabajo hay detrás, desde hace muchos meses, detrás de esta feria. Y Marcela Riganti me comentaban que te encargaste, en parte de esta coordinación, de las actividades pre-feria, pero también en organizar lo que son las entregas y premios y menciones especiales de los distintos concursos literarios y artísticos. Sí, sí, bueno, esto es un trabajo de casi un año. Se inicia al inicio del año justamente con todo el equipo de la Dirección de Cultura y se van recibiendo distintas propuestas. Tratamos de que todas estén en el marco de la feria. Deberíamos hacerlo mucho más larga en realidad. Y bueno, arrancamos este lunes recorriendo escuelas, instituciones educativas, primarias y secundarias, llevando actividades artísticas y literarias. Para acercar justamente el libro a los chicos, con propuestas, bueno, que ellos interactúen, que participen, que sean justamente parte de esta feria. Así que muy agradecidos también a las escuelas que nos abren las puertas. Y en el marco de la feria tenemos el Encuentro Provincial de Poetas y Narradores. Este año son 23 años. El día sábado, justamente, como decía la directora, es el acto. Así que 18 horas. Todos los autores, que son muchísimos seleccionados, van a ir a recibir su antología y se van también a dar a conocer los premios y menciones, los ganadores. Y el domingo, a las 16, es el acto de los más pequeños y pequeñas, con barquitos de papel y travesías de color y papel. También 8 años y 4 años de estos certámenes ininterrumpidos, en donde, bueno, cada año participan más chicos. Bien, justo mencionabas ahí al final de tu exposición, que cada vez participan más chicos. ¿Cómo responden ante, no solo los distintos concursos, sino también en tanto a las actividades que realizan durante esta semana? La verdad que, bueno, los chicos súper felices. Participan todas las matrículas de las escuelas. Así que visitándolas vemos realmente la cantidad, es muchísima de chicos que están participando. Y en cuanto a los certámenes, se anotan, participan. Cada año tenemos más, cada año el libro es más gordito, más lleno de obras. La calidad se va superando año a año. Por eso alentamos a los que quedan y a los que no. A veces quedan más, a veces quedan menos, pero lo importante es que ellos siguen participando y mejorando para estar en ese libro. Y también en el de ilustración, en donde, bueno, el ganador es la tapa. Y, bueno, qué más que felices ellos de llevarse este libro a su casa con su obra y no, y su ilustración. ¿Tienen algún estimado de la cantidad de personas, tanto en narradores como, bueno, en los concursos para chicos, de cuántas personas están participando? ¿O fueron seleccionadas en realidad? Aproximadamente participan entre 200 y 300 escritores. Adultos, niños y, bueno, también a lo que es de ilustración. Esa es la participación aproximada. Y después, bueno, no todos los años queda la misma cantidad de obras. Ahí cada año el jurado evalúa y, bueno, ahí no te puedo dar un número exacto, pero tratamos de que la mayoría esté en el libro. Sí, bien. Joana, ¿quería comentar la invitación? La invitación, justamente, a la Feria del Libro, a recorrerla, a recorrer todos los stands, todos los talleres que van a estar cursándose allí. Sí, importante mencionar la hora. Sábado, a partir de las 16 horas, hasta aproximadamente las 22 horas. Y el domingo, a partir de las 16 horas, hasta las 20, 30, 21 horas. Así que los esperamos allí en la Escuela San Pablo. Agradeciendo desde el municipio, a través del Intendente Jorge Berti, a esta comunidad educativa que nos abre nuevamente las puertas. Muchos quedaron con ganas el año pasado de que se repita allí en la Escuela San Pablo. Así que nuevamente le agradecemos esta oportunidad de poder llevar la Feria del Libro a la Escuela San Pablo.